Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo streamcito de jueves Bienvenidos a, por primera vez, a este bonito proyecto mamador de lectura y cinematografía en donde vamos a estar hablando de diferentes proyectos mamadores y pues damas y caballeros, el día de hoy estamos aquí reunidos en la casa de Ilúvatar para hablar de nada más y de nada menos, de no tengo boca y debo gritar y para esto no estamos solos, sino que hemos reunido a un panel a lo mejor de lo mejor a lo mejor de la industria justamente, a los mejores canales del mundo del entretenimiento ya empecemos de derecha a izquierda, el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el buen sería de derecha a izquierda, o sea, creo que... Bueno, yo te veo en mes Pues empecemos con tú que ya hablaste, el día de hoy nos acompaña la araña de los cómics ¡Araña de los cómics! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo te ha ido? ¿A qué hable? ¡Muy bien! Ya sabes, aquí siempre listo para debatir de los temas de la actualidad y de los temas más mamadores que podamos aquí hablar También nos acompaña nada más y nada menos que el asombroso hombre bolsa, joven bolsa, como se encuentra el día de hoy ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Que ya estaba llegando tarde, pero curiosamente llegué temprano Pero ya estamos listos aquí para hablar de... Guardias de la Galaxia Volumen 3 ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Porque no puede haber nada más filosófico y retador justamente para el alma Que Guardianes de la Galaxia Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el buen Mike de Solo Sandrons Joven Mike, ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! Saludos a todos los espectadores de este bonito Freak Noob News Ah, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy Y bueno, pues el día de hoy comenzamos justamente en esta edición 473 de el Freak Noob News Podcast Y en estos jueves de streamcito a través de Twitch Pues una nueva dinámica, la cual pues es estar hablando de diferentes temas Los cuales pues salen por completo de lo normal Los cuales pueden llegar a ser temas bastante subversivos Y que de cierta manera desafían por completo las expectativas Y el día de hoy hemos decidido empezar justamente estas platiquitas Con la historia de No Tengo Boca y Debo Gritar Escrita por Harlan Ellison Y esta historia fue propuesta nada más y nada menos que por nuestro querido araña de los cómics Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta Mi querido araña, ¿por qué has decidido que esta sea la primera lectura? Tu lectura propuesta y con la cual pues estamos empezando esto, mi querido amigo Perfecto, bueno, ¿por qué decidí esta lectura? Primero que nada porque es una lectura que no hace mucho descubrí, de hecho Y leí, me gustó mucho la verdad Y justamente cuando propusiste esta idea de tocar todos estos temas Que quizá no tocaremos en un podcast normal Y con las opiniones que creo que podríamos dar y aportar Creo que es un buen tema, una buena lectura Como pináculo de muchas de las obras de ciencia ficción que tenemos hoy en día Remontarnos a esto Y de igual forma, pues con este tema de la inteligencia artificial Que está pasando, con toda esta controversia que hay por estas pinturas hechas por inteligencia artificial Que incluso ganó una competencia, un premio y no quieren hacerlo valer por ser una inteligencia artificial Muchas cosas complejas que estamos viviendo y que hasta cierto punto generan incertidumbre en la sociedad Incertidumbre en nuestra comunidad sobre la inteligencia artificial Podemos encontrar en YouTube gran cantidad de videos hablando de eso De qué tan peligroso es o qué tan peligroso será en un futuro La inteligencia artificial o si logrará superarnos de cierto modo Más aparte de todas las películas, series y obras donde las máquinas se revelan Y no sé, me pareció que esta historia es corta No la había visto tan sonada Me pareció muy buena Tétrica y hasta cierto punto diferente De otras cosas respecto a este tema Que había visto Entonces me gustó la idea para empezar con esto Algo sencillo y corto Pero con un tanto de profundidad Como datos curiosos de esta obra La obra fue escrita originalmente en el 67 Y posteriormente justamente pues esta idea solonamente nació Como una idea corta, un pequeño cuento corto Para una revista si no me equivoco de ciencia ficción y terror El editor dijo sabes que este pedo está bastante chido Acábanos este cuento Y bueno pues estaría ganando para justamente en el año de 1968 El premio Hugo a mejor relato corto de ciencia ficción De igual manera bueno pues esta historia De no tengo boca y no debo gritar es un cuento de ciencia ficción El relato como bien decimos nos habla de una inteligencia llamada I am o el cual pues también inspiró un videojuego Inspiró dos cómics, dos adaptaciones comiqueras Y de a partir de aquí empezó a tener muchísima relevancia También en el mundo de la cultura pop Inspirando pues algunas otras historias Como podría bien ser Terminator O pues podríamos notar cierta influencia de esta historia En lo que está siendo nuestro querido Elon Musk actualmente en el mundo Este Como se les hizo esta lectura Mi querido hombre bolsa Tu ya conocías esta historia No la conocías Como se te hizo No la conocía la verdad Si era un relato Del cual ya tenía Cierto conocimiento Cuando te topas con Con ciencia ficción Muchos hablan De este cuento corto Porque es Pues sí Es un cuento Muy fácil de acabar O sea Te lo acabas en ¿Qué te gusta? ¿30 minutos? ¿40 minutos? Aproximadamente Si es que lo quieres ver muy Rápido Entre comillas Porque la historia sí Sí tienes que usar mucho tu imaginación Ya que no No lo puedes visualizar Es más está el cómic El cómic de este De este libro Y aún así El cómic se ve muy De época O sea yo ya no me lo puedo imaginar así O sea yo me lo imagino diferente ¿No? O sea el cómic es muy colorido Hasta cierto punto ¿No? Pero yo Súper ochentero ¿No? Ajá muy ochentero Exactamente O sea colores muy Europeos Hasta eso Pero Yo lo Yo ya no me lo puedo visualizar Sí Por el mismo avance tecnológico Que estamos teniendo ahorita Entonces Es un libro de época Pero aún así Es una lectura fácil de leer Y a la vez Pues ya se quedó Como lectura de culto O lectura obligada Si es que quieres avanzar En la ciencia ficción Sí lo conocían Y Como dices ¿No? Se nota mucho La influenza La influencia Influenza es una enfermedad Sí La La influencia que tiene Hacia los Hacia otros ¿Cómo se puede decir? Hacia otras obras ¿No? Terminator es una de ellas Me recuerda mucho Este libro Me recuerda mucho A Portal Al videojuego de Portal Al primero Y A veces al segundo ¿No? Pero al primero Me recuerda mucho El libro A Portal Porque es casi lo mismo Es una inteligencia Que En la cual Tú estás atrapado Y la inteligencia Hace O sea Actúa como O sea Te hace como una rata De laboratorio Más que nada Como si tú fueras Una rata de laboratorio Y Me recuerda mucho Al videojuego Así que Fue una lectura Muy interesante Para iniciar este Podcast Perfecto Y mi querido Bueno No más rapidísimo Sarirish Y Negakwishi Bienvenidos Bonita noche Bienvenidos Bienvenidos Gracias por agregarse Aquí al chat También si quieren Comentar algo O aportar algo Aquí Pues ya saben Sus comentarios Siempre son bien recibidos Y mi querido Mike ¿Tú ya conocías Esta lectura? ¿Tú ya la habías leído? ¿O apenas Gracias a este podcast Es que Te pudiste topar Con ella? Este Bueno Sí Yo no había tenido Contacto Con esta lectura Pero sí había Leído Bastantes Viajesotes De historias De Podría decirse Del género De ciencia ficción Pero Sin Ciencia ficción Algo Spooky Algo Terrorífico Algo Terror Espacial Ya he tenido Contacto Con ese tipo De lecturas Prácticamente Tengo ahí Una Antología Fíjate Que interesante De escritores Amateurs Estudiantes Del Politécnico Así como que Tenían su Taller De Redacción Y pues Hicieron ahí Una antología De cuentos Muy Muy fumados Muy Muy interesantes Y así que La lectura Pues no No me Este Am Digamos No te agarró Por sorpresa Ajá No me tomó Por sorpresa Decir Wow Esa es una Una cosa Que me Volvió Este Me está Cayendo Hacia la Hacia la locura En una espelda Hacia la locura Pero no Pero sí Me agradó Bastante La La lectura No la conocía Y este Y lo interesante Fue que Dataste La La época En la que fue Escrito Porque Yo había Tratado de buscar Algo de bibliografía Sobre esto Y nada más Encontré Que pues El autor Participó En la En la realización De algunos Episodios De Star Trek Pero no No encontré Propiamente El año En que escribió Esta historia Entonces Está bastante Interes Saber que fue En los sesentas Porque precisamente Como decía Fue El Asombroso Hombre Bolsa Me parece Este Que como Se imaginaba Este La El lugar En lo que sucedía Comparado Con el Con Con el Comic Pues Yo sí Me fui por los Ochentas Pero no a los Ochentas Así de colores Y me fui más A los ochentas Tron Entonces Realmente Cuando inicié La lectura Pues me imaginaba Un poco El ambiente A la película Tron No Tron Legacy No Tron La de los ochentas La primera parte De Walt Disney Pictures Entonces Sí yo traté De imaginarme Que me Me encontraba En una onda Tipo Tron Hasta La forma En la que Platican De que tienen Varios años Encerrados O Digamos Digitalizados En Una onda Medio Virtual Entonces A mí Lo que Ahorita me está Así moviendo El tapete Es la época En la que Esta Este relato Fue publicado Y como Además Personas de la época Lo pudieron haber Interpretado Eso se me hace Bastante interesante Sí exacto No Yo Pues vaya Esta lectura Ya terminaste El comentario ¿Verdad? Sí Ok No te voy a estar Interrumpiendo Yo esta lectura La conocí hace Ya unos Tres Años Más o menos Estaba Siempre me ha gustado Muchísimo La ciencia ficción Y Había oído Mucho hablar Justamente De este autor ¿No? Había oído hablar Muchísimo Justamente De este Harlan Ellison Que lo consideran Muchos el abuelo Del cyberpunk ¿No? Que Vaya Ya una vez Que lo empecé A leer Tuve La fortuna De que un familiar Justamente Fue Aquí en México Estaba muy cabrón Encontrar su libro Y tuve la oportunidad De que un familiar Fue a A los United States Y me consiguió Justamente Una edición Chiquita Que venían Un buen De cuentos Justamente De este chico Bueno De este Harlan Y De este chico Y ahí si Como si lo conociera ¿No? Como si todavía Fuera joven Y Este Ahí venía Justamente Esta historia De no tengo boca Y debo gritar Y venían otros cuentos Cortos Me sorprende Justamente Lo dinámico Que escribe O sea La manera tan Expresa En la que te relata Toda una historia Creo que O sea Tiene una duración De 10 páginas O sea Este libro Es cortis Bueno Esta historia Es cortísima Y en estas 10 páginas Te plantea Un mundo Que yo me quedé Pensando Justamente Como diablo Se les pudo haber ocurrido En aquella época En los años 60 Cuando El tema Justamente De Inteligencias Artificiales Y demás Es un concepto Que estamos viendo Actualmente Con la realidad Y también Me quedé Pensando En el concepto De que La mayoría De la ciencia ficción Que yo he consumido Salvo por Six in lieu Y quizás Salvo por este Un poquito Oscar Scott Card Pues Isaac Y varios más Te presentan Justamente Conceptos De robótica Donde Pues Son mundos Bien organizados Son mundos Son mundos Realmente Bonitos Y Pachones Luego Te ves Ahí Que historias Como dunas Y todo esto Tienen aquí Su parte De La rebelión De las máquinas Y demás Incluso El propio Asimov Hablo de la rebelión De las máquinas Pero como que No es tan habitual A pesar de lo que Uno podría Llegar a pensar Encontrarnos Con este tipo De máquinas Tan salvajes Y tan oscuras No es normal Bueno yo no he leído Muchísimos libros De ciencia ficción En donde Sea común Ver este tipo De entes Tan crueles Creo yo Que esto Se parece Más A un escrito Justamente De Lovecraft O incluso De Stephen King A un escrito De alguien Que ame Justamente La tecnología Y la ciencia ficción Y a partir de aquí Tenemos justamente Creo yo Un gran relato En el cual Pues muchas Muchos escritores Muchos Muchas O muchos escritores Estarían inspirando Más adelante Justamente Para estar desarrollando La idea De el Cyberpunk Contemporáneo Está este concepto Justamente En el cual Tenemos La máquina Por encima Del hombre Y no solamente La máquina Por encima Del hombre Sino esta máquina De perdición Que representa La más Cruda Y cruel Inmundicia Para la humanidad Y parte De este Concepto De que De un mundo Tecnológico Realmente Podrido Podemos Encontrarlo Sobre todo En la década De los 70s Y 80s En lo que Se hizo En Japón Y lo que Hacían Muchísimos Británicos En la Metal Heartland Muchísimos Ingleses Muchísimo Europeo Y también De este lado Del charco Acá En los Hollywood Y sus grandes Producciones Como lo vino Siendo Por ejemplo Ahorita se me viene A la mente Un poquito Terminator Blade Runner En las cuales Tenemos Mundos Realmente Caóticos Mundos Realmente Depresivos Mundos Donde La atmósfera Que impera Todo esto Es una atmósfera Bien oscura Y bien densa Luego Luego te das cuenta Que no es un mundo Feliz Luego luego Te das cuenta Que no es el Futuro Lleno de amor Y progreso Que nos pinta Asimov No es el mundo Que en ocasiones Llega a escribir Orson Scott Sino que es un mundo Más oscuro Más lúgubre Un mundo Donde la humanidad Quizás no tiene Cabida en él Y me encanta Que estamos Viviendo actualmente El despertar De las inteligencias Artificiales Como bien decía Nuestro querido Araña de los cómics Eso es algo Que Puede llegar a ser Muy aterrador Puede llegar a ser Algo realmente Terrorífico Porque en qué momento La máquina Es superior Al hombre ¿No? O en qué momento Nosotros como humanos Tenemos que aceptar La superioridad Cultural y artística De la máquina Y no sé si recuerdan Una noticia Bastante reciente En la cual Corrieron A uno de los Creadores De una inteligencia Artificial Porque Él decía Que ya se estaba Comportando como un humano Que tenía sentimientos Que no sé qué Y la máquina Le responde Con una La inteligencia artificial Le respondía Con una frase Que decía Algo así como este No sé si tengo Conciencia Pero sé que existo Sé que soy O algo así Que tiene pensamientos Propios Y eso está bien Cabrón Porque ¿Qué nos separa Nosotros De una máquina? O sea Quiero Cerrar mi comentario Mi comentario Inicial Diciendo Esto Las máquinas Tienen circuitos Nosotros Tenemos neuronas Las máquinas Tienen información Que van adquiriendo De una manera Voraz Y nosotros Seríamos bestias Si no adquiriéramos Información En la escuela O con lo que todo Nos rodea ¿Qué es la conciencia Realmente? ¿Qué es eso Que nos hace humano? O sea Las máquinas Ya empiezan A escribir Guiones de películas A tal grado De que Una máquina Hice un guión Para una película Italiana Y esta película Italiana Va a estrenarse El próximo año Ya tiene fecha De estreno Al menos Allá en Italia Esperemos Que llegue Próximamente Aquí en México Las máquinas Ya hacen música Las máquinas Las inteligencias Artificiales Empiezan a tener Justamente Pensamientos De propiedad Y la máquina I am Esta máquina Lentamente Comenzaba a tener También estos pensamientos A tal grado De compararse Con Dios Y esto Nos lleva A este punto Si Dios Nos hizo A su semejanza Según El mito Judeo cristiano Nosotros Acabamos de hacer Las máquinas A nuestra semejanza Entonces Las máquinas Llegarán Al tener El entendimiento De Dios ¿Qué opinan De este Punto de vista Quien quiera empezar No, pero no se montonen Tampoco Hombre bolsa Que eres el único Que no tiene Emoteado su micrófono Ok Es un punto de vista Muy interesante El humano Está El humano Siempre ha sido Muy vanidoso Eso es algo De ley Si quieren Saber O Quieren Poner este Experimento A prueba Pues Revísense Ustedes Y No sé Si alguna vez Lo han hecho Que le ven Cara a las cosas O sea Ya viste Ese auto Tiene dos ojitos Y una boca O ya viste Esa Esa papa Ya viste Esa nube Ya viste Eso O sea Siempre le queremos Ver cara a las cosas Nuestra Vanidad Va más allá Y Gracias a eso Pues siempre Siempre queremos Estar nosotros El humano Encima de todo O sea Nosotros somos Como el El punto Más alto Así que Esa Vamos a llamarlo así Esa Ese comentario Que acabas de hacer De De Vamos a De ¿Cómo decirlo? De que nosotros Creamos a las máquinas Y las máquinas Podrían tener Esa conciencia En la cual Podrían ser Vamos a llamarlo así Dios Pues No está tan fuera De la realidad Pero también Eh O sea Falta mucho Para que Sea Algo así En el libro Lo relata muy bien Es más En el libro Ese concepto De Dios Es muy Interesante Porque ¿Cómo se llama La maquina? AM ¿No? AM Que era justamente Las siglas De Aliyef Master Con No sé ¿Qué? Arty Monkeys Ajá De Arty Monkeys Obviamente Este AM El disco AM De Arctic Monkeys Se llama AM Así es No No Mami Yo dije AM Ah Qué curioso Nombre No Qué buen Disco No sé Por qué Mucha gente Dice Que ese Es el Ford Disco De Los Arctic Monkeys Están bien Pendejos Pero bueno Y no me había dado Cuento De eso No Que me siento Bien Pendejo En este Momento Sé que Todo el mundo Lo había Sabido Y bueno Está bien Ya 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 Es Se Apende Una cosa Nueva Cada día Ay Cómo No puedo Darme Cuenta Se dan Cuenta Por qué Los hombres No entendemos Las indirectas Así que No No hagan Indirectas Si quieren Seducir A otro Hombre No hagan Indirectas Por favor Ya se dan cuenta Cómo somos Continúa Ah bueno Algo muy curioso En el libro Es que Ya la máquina AM Ya Está en todo el mundo O sea Nunca Porque es un libro En el cómic Igual no se ve No vemos Cómo está El mundo O el planeta Pero Por lo que sabemos O por el mismo relato No dice Señor Bolsa No es cómic Que es un libro Señor Bolsa Sí También se hizo Sí Puedes leerlo Ah Sí Aquí También se hizo Que también hay Adoptación Comis Exactamente Por lo que Por lo que leemos Nos da a entender Que el AM ya está En todo el mundo O sea Y es algo Muy curioso Porque Si lo quisiéramos Poner A AM Como esta Entidad Esta entidad Que podríamos Llamar Dios Pues sí Entraría En el significado De la palabra ¿No? Un ser Omnipresente Que está En todas partes Y omnipotente Que pueda Hacer todo Y omnisciente Que sabe todo En el libro Bajo ese contexto Funciona muy bien Porque Entra En las tres Características Omnipresente Omnipotente Y omnisciente No sabemos Si va a llegar A un punto En el cual Nosotros Lleguemos A A tal grado En que la tecnología Avance Sí Algo No lo sé No lo sé No veo el futuro Vas a decir Es más Cuando pase Ni voy a estar vivo Imagínate ¿Por qué? Porque el autor Te relata Es muy interesante Lo que Lo que acaban de comentar O sea El autor lo escribe En 1960 y tantos ¿No? ¿Sesenta y tres? Sesenta y siete Sesenta y siete En una época En la cual Hasta el mismo libro Lo relata O sea Está pasando La guerra fría Y muchos pensaron Que la consecuencia De la guerra fría Iba a ser La tercera guerra mundial Es más Hasta Acabo de ver Un Un programa Bueno Un video en YouTube De De Televisa Que Pregunta en los ochentas Que ¿Cuáles eran sus propósitos Muy muy nuevo? Muchos decían Que También me parecieron Sugeridos Ajá Que querían la paz Porque está la guerra De Estados Unidos Contra Contra otros países O sea La guerra siempre ha estado Presente Así que En los sesentas Tener un Pensamiento de guerra No era tan extraño Pero también Lo que te dice el autor Es que la tecnología Iba a avanzar Muy rápido Demasiado rápido Y Pues apenas Está Podríamos decir Que estamos Yendo A paso veloz Pero no tan rápido Sí Hemos visto Un avance tecnológico Extraordinario Pero Todavía falta Un poco más Más allá Obviamente Es un libro De ciencia ficción Por eso la palabra Ficción Tuve en cuenta Que la ciencia ficción De hace 100 años Fue la realidad De hace 40 Sí O sea Podríamos decir que sí Pero Aún así Autores como Asimov Te relatan que los robots Van a existir Y Sí existen los robots Pero Todo ya falta Para ver Para que Tengamos ese contacto Como aparece Un humano robot Un humano robot Cercano Es más Tengamos Y se iba a estar Muy Muy cago De la tecnología Y Sí O sea Eso va a estar Muy Muy cañona Algo que yo estaba Meditando y pensando Ahorita que Estábamos leyendo el libro Fue no manches El avance tecnológico Es tan grande Que Las futuras generaciones O sea No los que están ahorita La generación ¿Qué? Z? X? Ya no sé cuál es la que está Atrás de nosotros ¿Pandemias? Ay no sé Ajá No Tiktokeros Ajá Tiktokeros Sino que la generación Más actual La de esta época La generación De los dos miles Veintes Ajá Eh Ya estará Tan pero tan actualizada Que no nos va a sorprender Que Ya vengan Se va a escuchar Como como viejito Ya vengan con un chip Incluido De De que son unos cerebritos O sea Algo que Algo que se ve mucho En el cyberpunk Es que ya la misma sociedad Está en decadencia Por la misma tecnología Y la misma sociedad Entonces Eh Algo que sabemos mucho Que en el mercado Como funciona Es que Si hay un producto Que lo empiezas tú a A hacer demasiado O sea Si hay muchos productos De una misma línea En el mercado Pues obviamente El precio baja Y ya no tiene El mismo Sentido Entonces Habrá una ¿Cómo se puede decir? Sobre población De productos Una Sobre explotación Del mismo producto Ya se vuelve Un bien O algo común Que absolutamente Todo el mundo puede adquirir Algo común Algo fácil Tanto fácil De producir Tanto fácil De adquirir Entonces Todavía no hemos llegado A ese punto Porque cuando llegamos A ese punto Es como las computadoras O sea Antes era difícil Tener una computadora En casa Antes no No todas las familias Tenían la La capacidad económica De tener una computadora En casa Ahorita Difícilmente No hay una persona Que no tenga O bueno No hay una familia Que no tenga una computadora En casa En México Es el 60% De personas Que tienen computadoras En casa Todavía hay un 40% Que no tiene Ah Sí pero No podría yo decir O sea Bueno Este dato es Pre-pandemia también Y yo me imagino Que con la pandemia Aumentó Sí Sí Pre-pandemia Aumentó igual La venta de cámaras Y micrófonos Sí Así que no sabemos Ahorita cuáles son Las cifras verdaderas Pero Ya no es tan difícil Adquirir una computadora Lo mismo Si queremos verlo Muy a futuro Pasaría también Con los robots O sea Me gusta A pesar de que La película de Yo Robot No está basada En el libro De Asimov Porque Yo Robot libro Son relatos Y Yo Robot película Es otra cosa Pero Me gusta como Yo Robot película Pone el concepto De los robots Como algo tan fácil De adquirir Tan fácil O sea Todos casi tienen Un robot en casa Y son robots Viejos Por así decirlo Entonces En el futuro No No nos va a sorprender Cuando pase algo así Es más Hasta vamos a decir Que ya se habían tardado Ahora bien Regresando al tema De De que Un robot O una inteligencia artificial Pueda ser Dios Híjole Es muy Difícil Hasta eso En En el aspecto De los elementos Claro El libro Te lo pone así Que la computadora AM Está en todas partes Sabe todo Y Y Aún así Puede hacer todo Pero Imagínate A pesar de eso De que Está en todas partes Y de que sabe todo Me gusta Como termina El mismo libro Porque la ponen Ponen a AM En una encrucijada O sea Como dice El personaje principal O sea Si lo quieres ver así Perdió No pudo saber todo O sea No pudo saber Que El personaje Iba a matar A los demás Y entonces Ahí es cuando Entramos en En la dualidad De que De verdad Era Dios O era Alguien Que decía Ser Dios Pero es que También esto Nos lleva A bueno Sí Porque Podríamos decir Que Dio Que Dios Pues es Es perfecto Y ante esa Perfección De AM Pues Perdió Pero Por ejemplo A ver si Es que también Esto es un concepto Bien interesante Porque Al final de cuentas AM Necesita a los humanos Para seguir existiendo Y No solamente eso Porque Dios necesitaría De nuestros rezos O como dicen De nuestro diezmo Que el diezmo Pues es para otras cosas Pero Porque Dios necesitaría De los rezos Si dejamos De rezar Dios deja De existir Y si deja De existir Solamente Porque dejamos De rezar Entonces Realmente Era Omnipotente Lo mismo Sucede Con AM O sea AM Podría ser Un dios Pero necesita A los humanos Para seguir existiendo Aunque Esto nos lleva Al concepto Ustedes Que entendieron Con los humanos Son humanos Reales O son humanos Cibernéticos Pero me estoy Adelantando A otro concepto Que me gustaría Debatir con ustedes No sé si Araña de los cómics O joven Mike Quieren agregar Algo más Este concepto Del dios De la máquina El deus Ex máquina De mi parte No creo Que lo que dijo El hombro bolsa Tiene Pues Si O sea Concuerdo Con lo que dijo Realmente Si Hablara Pues sería Meter más paja Y exactamente Lo que el dijo Pues Ok Tu mi querido Mike Algo que quieras Agregar Pues Únicamente Al concepto Religioso Que si está Bastante Presente En el relato Está interesante Que se pregunta Sobre La existencia De un dios Y que si Existiese ese dios Este Por qué Está ausente O si se encuentra presente Por qué Le gusta O permite Que siga El sufrimiento De estas personas Y es donde Te cuestionas Yo creo que es El que va a dar paso Al siguiente Al siguiente Al siguiente tema Que estás planteando Es En realidad Dios Si está presente Pero Será que ellos Ya no son humanos Y por eso Dios no puede interceder Algo interesante Si Porque En el relato Pues tenemos que AM Modifica A su antojo A los seres humanos Y No sabemos Si a través De sus circuitos Pues controle Máquinas Con los cuales Les hace Modificaciones Genéticas O ya son Humanos Genéticos Humanos Cibernéticos Que viven En una red Neuronal Como lo es La Matrix Este es un concepto Que en el libro No te lo explican En el cómic Pues obviamente Tampoco No sé si en el videojuego Esté un poquito Más explorado Este tema Pero justamente El concepto De encontrarte Con estos seres humanos Y como esta máquina Los moldea A su antojo Como si se encontraran En una Matrix Creo yo Que es un Es algo que al menos Yo cuando lo estaba Leyendo Fue de ¿Y qué son? O sea Me quedé con la duda De ¿Siguen siendo humanos? ¿O dejaron de ser humanos? Porque también Vemos que el concepto Del tiempo Para esta historia Ellos mismos dicen No sé si ha pasado Un día 12 horas 20 meses O 100 años Hemos perdido Por completo Todo el Con la noción Del tiempo Desde que estamos Aquí Pero ¿En dónde estamos? ¿Estamos en el mundo Terrenal? ¿O Llevaron sus mentes Le hicieron caso A Mark Zucaritas Y llevaron sus mentes A meta Y no pudieron salir De ahí Y se convirtieron Justamente En entes Cibernéticos Que viven Para la eternidad ¿Ustedes qué Entendieron de este concepto? Y ahora Pues empezando No sé contigo Mi querido Araña de los cómics No sé ¿Tú qué entendiste De esto? ¿Hombres cibernéticos? ¿Hombres reales? Yo entendí Hombres cibernéticos Porque Pues Como El mismo protagonista Menciona En la historia A final de cuentas Bueno Acepción de uno de ellos Pero tienen conciencia Tienen Pueden sentir dolor Porque por más Que sean inmortales Pueden morir Pueden herirse Pueden descender En la locura Pueden como dije Sentir dolor Este Sentir hambre Sentir muchas De estas De estas De estos sentimientos De estas Cosas que nos pasan A los humanos Entonces Desde mi punto de vista Es Pues sí Una Alteración A su Organismo Justamente Como Si tuvieran Un chip Implantado Pero realmente No sé Que tan Modificados Estén En cuanto a Que tan Máquina Sean Pero Pues desde Mi punto de vista No Pues no tanto Por todo esto Que Les dejó Para Pues básicamente Para Que sufran No sale Básicamente No los Apartó De ningún Tipo de Sufrimiento De ninguna De ninguna Clase De sufrimiento Que creo Que no Experimentarían Si fueran Máquinas Al cien por ciento Claro En cuanto a Lo físico Joven Mike Este Máquinas Humanos Para ti Que son Los seres Que encontramos En este Relato De esto De aquello Sí Efectivamente Pues yo Lo considero Como Una onda Ya De Conciencia Virtual Te digo Que yo Para entender Este relato Pues ya Me basé En cosas Ya Vistas Ya leídas Entonces Yo Todo esto Lo interpreté Como una Onda de Tron Entonces Yo imaginé O sentí Que ya Habían sido Seres Humanos Digitalizados O seres Humanos Ya Viviendo De forma Virtual Porque Hasta ellos Mismos Dicen Tengo 125 Años O algo Si Empiezan El relato Entonces De ahí Dices Bueno Ya Un ser humano Que viva Más de 100 años Pues Aunque También partiendo Desde los relatos Bíblicos Donde sí Efectivamente Hay gente Que puede Vivir Hasta Mil Años Pero Ya En la Realidad O En lo Que ya Escritos No religiosos Nos Indican Pues Si Son pocas Las personas Que viven Más de Más de 100 Años Entonces Ellos Ya se Asumen Con que son Entidades Que tienen Cientos De años Ya viviendo Y que Ellos mismos Lo mencionan Esta entidad Esta AM Ya nos Ha Modificado Tanto Que Que Únicamente Nos Nos Extiende Nuestra Nuestra vida Y La Persona Que es la que Relata Pues Comenta Yo soy La persona Más joven Del grupo Entonces A mí me ha Modificado Menos Entonces Quiero creer Que también Había Personas Aunque no nos Mencionan Las edades Sino Únicamente Las Personarias De cada Quien Pues Si Ha de Ser Que Tal vez Alguien De Entre 20 50 O hasta 80 Años Se Encuentre En ese Grupo Y lo Interesante Aquí Es que Él Siempre Se Pregunta De Por qué Ellos Por qué Este Grupo De Personas Son Los que Viven En comparación Con todos Los millones De seres Humanos De la Humanidad ¿Por qué Nosotros Cinco Entonces Me imagino Que Es como Una forma Híbrida Tengo que No sé Si sean Así Seres Humanos Con algo Cibernético O ya su Conciencia Realmente Ya sea una Conciencia Virtual Ya están En el Mundo Digital Entonces Si ahí Está interesante Este relato ¿No? O sea Como que Es muy Ambiguo Porque también No nos explica Muchas cosas Es más que nada Te lo deja Todo a tu Imaginación Y como tú Lo interpretes Es dependiendo Lo terrorífico De esta historia Yo lo interpreté Como que si Eran Humanos Modificados Genéticamente Un poco Virtual Pero que La conciencia Que ellos Tenían Pues si Ya era un poco Digital Porque te dicen Que ya tienen Varios Años De vida Pero que también La máquina Los modifica A su antojo Entonces dije Pues no puede ser Como que Clonación Porque no No menciona Que desaparecen Por algún tiempo Y cuando reaparecen Ya son diferentes Sino únicamente Dice Ah Estamos viajando Y la máquina Nos 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 moldea Su antojo De hecho Es muy explícito En algún relato Dice Ah Tenemos aquí Un personaje Que La máquina Para divertirse O sacar su frustración Pues Sus órganos sexuales Los vuelve Como los de Un caballo Y dice Eso no Es Ningún problema Para él Incluso a la chica Que está en el grupo Pues hasta le satisface De forma Íntima Es muy explícito En su relato Es decir Ok Te estás Comentando Que hasta hubo Modificaciones De genitales Y que Algunos resultados Fueron buenos Para algunos protagonistas Y Y Y está Es bastante Es una lectura Completamente Enriquecedora Porque Es depende Tu interpretación Entonces Yo lo interpreto Como que Si Son Ya No humanos O algo En el En el límite De la humanidad Ya con Lo virtual Y está bien Interesante la lectura Porque la máquina Aunque también Es 100% virtual Pues nunca Ha cruzado El límite humano De hecho El dato Lo menciona muy bien Dice Que La máquina Sabe Que existe La máquina Sabe La diferencia Entre un ser humano Y una máquina Y el pesar Y el Gran pesar De la máquina De la AM Es que La máquina No No tiene La forma O de procesar Lo que la mente Humana Si Y entonces Ahí vuelves a decir Bueno ¿Son humanos o no? Entonces te digo Que es una lectura Muy interesante Por momentos Crees que son humanos Por momentos Crees que son Ya con ciencias virtuales Y Pues Es este Así que A libre Interpretación Del lector Hombre Bolsa ¿Cómo lo interpreta? Pues es que Todo Todo lo que han comentado Es cierto Al final AM Si ha cambiado Y Es lo que te dice El relato Si ha cambiado Ciertas características De las personas Es más El protagonista O la persona Que nos está Narrando La historia Comenta Él que es El que menos Ha Ha sufrido Cambios O creo que No sufre En realidad No me acuerdo Muy bien Creo que dice Que no Él no ha No lo ha Experimentado AM O sea No ha hecho Experimentos Con él Que hasta Cierto punto Es ¿Cómo decirlo? Pero es Al que Peor le va Ajá Es al que Al que Peor le va Obviamente Pero hasta Es muy Poético En el sentido De que Como él es El que nos Está narrando Cuando tú Lees El cuento El Vamos a decir Relato corto Lo está Relatando Muy creativamente O sea Si te lo está Explicando A su forma De ser De lo que ve De lo que siente De lo que siente Es más Una máquina Puede sentir O sea Lo único Que siente AM Es odio Pero sabemos Que hay mucho Más allá Del odio Entonces Hasta es Poético Que la persona Que no ha Sufrido Cambios Es la que Te cuente Todo de una Manera Tan detallada Aún así Volviendo A la pregunta Si las personas Que están ahí Son humanos O ya Han cambiado Pues es que Si dejaron De ser humanos Pero Obviamente Tienen aún Pues el No me acuerdo Cómo se llama Si tiene un nombre Específico Pero el El chip Vamos a llamarlo así El chip de supervivencia O sea Tienen hambre Tienen sed Gritan Lloran Se enojan O sea Todavía Tienen esa parte Humana No sabemos Qué tan cambiados Estén genéticamente Bueno sabemos De uno Que uno Si está Súper cambiado Genéticamente Que es este No me acuerdo De un hombre Pero el Cuate que ya Está como Changuito Ya es un simio Ya es un Primate No me acuerdo Cómo se llama Él es el único Del cual Sabemos Que hay un cambio Genético Muy Notorio De los demás Se comenta Pero no sabemos En qué Al final Si dejaron De ser humanos Todavía tienen Ese Espíritu O ese Esas características Que nos Nos ponen A nosotros Como seres Pensantes Y creativos Y que sentimos Pero sí Pensar que Ya no son humanos Es una Verdad Pero es que Igual Pasa lo mismo Como El barco De Teseo O sea Nosotros O sea Teseo tiene un barco Y Bueno ya sabemos Salió en Wandavision Este de Está el barco De Teseo Quitas todo O sea Todo lo Intercambias O sea Todo lo Vamos a Llamarlo así Lo Lo mejoras Quitando Tablas viejas Pones tablas nuevas Pones Más Quitas Cosas viejas Pones cosas nuevas ¿Seguirá siendo El mismo barco O no? Y es esa Es ese Conflicto Que tienes ¿Es el mismo barco O no? Aquí pasa lo mismo Se ve Que siguen siendo Personas O ya no lo son Es para Es para Analizar ¿No? ¿Cuándo dejamos Nosotros De ser humanos Y cuando Una máquina Podríamos decir Que ya tiene Características Humanas Es algo que Ajá Es algo que Estamos Digo ¿Cómo podríamos Medirlo? Porque O sea Es como Hace Unos Unas meses Dije este De Sobre Animales Pensantes ¿No? Todos los animales Piensan Obvio Todos los animales Imaginan O son Imaginan Objetivos Pues es que Puede ser Que sí Pero Hasta qué punto ¿No? Es un tema Es un tema De no Acabar La verdad Es igual Como AM O sea AM Solo siente Odio Pero Pues fue Matrix Ya pasó Ya pasó ¿En qué Otra Ha Pasado En Robocop El mismo Robocop Que tiene Una Una directiva Pues Pues como Empieza Empieza a tener Ideas Así Como Pues es que Yo no soy Un robot ¿Qué onda? O sea Siempre Muchas Muchas Representaciones Visuales O audiovisuales Siempre te dicen Que Al final La humanidad Es la que va a ganar La humanidad Es la que va a sobresalir Porque Somos mejores Pero Híjole En este relato Pues no hay No hay héroes Es más Ya Los cinco Las cinco personas Que están ahí Ya están en un punto En el cual Ya ni siquiera Se soportan O sea Ya Ya no hay como Ya no está Esa esperanza O esa fe Que al final Es una característica De nosotros También La fe O la esperanza Pero ¿Quién sabe? O sea Esa es la conclusión ¿Quién sabe? Es para pensar O sea No O sea Dejanos de ser humanos Sí Pero también Sienten como humanos Y es más AM Los sigue usando Como ratos De laboratorio O sea No vamos a decir Que AM Quiere Sacar una teoría Con esto Sino que Solo los usa Para sus juegos Pues juegos macabros ¿No? Sí Y disfruta Eso AM Se nota Mucho Que lo disfruta O sea Disfruta Cuando tienen Relaciones Disfruta Cuando no tienen Cuando tienen Hambre Disfruta Verlos Este De Pelearse Por abrir Una lata Recuerden Siempre traen Un abrelatas Disfruta Verlos Sufrir Por eso No dejan De ser humanos Porque si no AM No tendría El sentido De De hacer esto Por eso Regresando al final De la historia Pues cuando mueren AM está En una encrucijada Así como que Espera Esto Yo no pensaba Que esto iba a pasar En sus millones De circuitos Jamás se le ocurrió El hecho De que el ser humano Es Impredecible Eso es lo más curioso Por eso Si eres un ser Omnisciente ¿Sabes todo? Puedes saberlo todo Pero no Es lo que dice No puedes saber Lo que estamos pensando Y eso me lleva A la otra Si realmente Hubieran sido Humanos Cibernéticos ¿No AM Podría controlar Sus pensamientos? ¿O ya es el pensamiento Adentro del pensamiento? Es la máquina Pensando Que tiene Un ser humano Y este ser humano Piensa que es real Y está pensando Es que es difícil Porque el humano No es impredecible Igual Bueno Pues igual Como menciona El hombre bolsa Yo creo Que Como dice Es impredecible Y pues a final De cuentas Venga O sea A pesar de las situaciones De De todo lo que viven De que hasta cierto punto Pues sí Podríamos decir Que no O sea Tú podrías decir Que no son humanos Porque son controlados Y están en sus mentes Lo que tú quieras Pero al final De cuentas No solo No solo Digamos Sienten Lo que Lo que la máquina Quiere que sientan O sea Sí sienten odio Sienten miedo Hambre Todos estos Instintos primitivos Pero También mencionan Sus pensamientos También mencionan Sus resentimientos Entre ellos Sus conflictos Entre Entre ellos Que tienen Del cómo No se toleran Y también Cómo pasan El tiempo O sea Cómo Hay momentos Bueno Hasta cierto punto De paz De tranquilidad Donde Están conversando De lo más normal Bueno No de lo más normal Pero están conversando Teniendo una plática Contando Contando Pues la historia De esta inteligencia artificial Todo esto siendo Observado Y Por eso creo que Pues sí Podrían considerarse Humanos Porque Que a final de cuentas Pues Son como Sentimientos Ideas Motivaciones Pensamientos Genuinos De un humano Y acciones Genuinas De un humano Y Por eso mismo Tenemos este final Con La máquina Como Sin saber Qué Qué pedo Sin saber Cómo Es que también Si nosotros Creamos a la misma Máquina Y nosotros Tenemos Limitantes Pues la máquina Debería de tenerlos También ¿No? Hay Hay una Hay una historia Que me gusta Que sale en Animatrix Que es este Bueno Animatrix Es una versión Anime de Matrix Que te explica Un poco más A fondo Cómo Bueno Te cuentan Diferentes Relatos Sobre Varios Sobre diferentes Personajes De cómo Están En el Pues en La Matrix ¿No? Hay una historia Que me gusta Mucho Que es la de Este Un corredor O sea Toda la historia De este Corredor Es sobre Ganar una Carrera O sea El cuate Quiere ganar Una carrera Quiere Este Superarlo Todos están Hay una reportera Está su representante Que no Es que no lo vas a lograr Es que esto Es que aquello Y la historia No te habla Nunca De Matrix Hasta el final Y es lo que Yo siento que es hasta Una característica De nosotros Como humanos Y de que las mismas Máquinas que inventamos Tienen limitantes Y también El mismo humano Puede Superar Sus limitantes Pero son casos Puta Excepcionales Lo que pasa Al final De esa historia Es que el corredor Va Este de Inicia la carrera Y empieza A correr Corre muy rápido Muy muy rápido Tan rápido Que se desconecta De la Matrix O sea Corre tan rápido Supera sus propios Límites Que hasta se ve Como los músculos Empiezan como que A explotar Porque empieza El músculo A contraerse Así como si Te estuviera dando Un calambre Pero en todo el cuerpo Y salen los Agentes de Speed Ahí de fondo ¿No? Como empiezan a aparecer Y dicen No manches Es que este cuate Ya se salió De la Matrix Superó los límites Y sí Llega un punto En el cual Sí se desconecta El corredor Sí llega a ver Si no han visto Matrix O sea Todos estamos conectados A una computadora El corredor Sí se llega A salir De la Matrix Y ve todo El mundo Este Posapocalíptico O sea Ve todo lo que pasó Ve toda la tecnología Ve el mundo Ya en gris Ya ve que el mundo Ya es controlado Por las máquinas El cuate no sabe Qué onda Porque era un corredor Y la historia Termina en que Lo vuelven a meter O sea No puede salir Uno de los robots Lo vuelve a meter A la Matrix Y el corredor Está así como De que Uy Estuvo a punto No ganó No ganó la carrera Se estuvo a punto De ganar Qué cerca Y el corredor Al final Está en silla de ruedas Y te da a entender Que ya sabe O que ya despertó Pero al final No No pudo O sea Él está lastimado De las piernas Se levanta De la silla de ruedas Y quiere otra vez Correr Y otra vez Los agentes De Smith Están así como Qué onda Pero no No lo logra Ya no puede Volver A hacerlo Ya no puede Volver A salir De la Matrix Es muy interesante Ese relato De que Las mismas computadoras Que creamos Tienen límites O tienen fallas Y nosotros Como seres humanos Pues sí La verdad A veces rompemos Las expectativas O superamos Por mucho Las habilidades Que muchos Pensamos Que no tenemos Entonces Aquí Pasaría Lo mismo O sea El mismo AM Tiene sus limitantes Porque fue creado A partir De humanos Y por eso También Tiene esa falla Por eso AM Podríamos llamarlo Como Dios Pero no sabemos Que en sí No lo es Porque no No puede Estar en todas Partes O no puede Controlar Todo lo que Somos nosotros Está muy interesante Está muy interesante De ese De Animatrix A mí me gusta Sí No Sí Es una de las obligadas Sí Disponible en HBO ¿No? Joven Joven Bolsa Sí Está en HBO Vean Ese relato Es uno de los mejores Que está en Animatrix Me gusta mucho Porque no te hablan De Matrix Hasta el final Este Pues Les dejo tantito En micrófono Ya saben Como siempre A las 10 Este Pues Tengo que salir Así que Este No sé si quieren Refutar el punto Que dio el hombre Bolsa O Poner algo nuevo Sobre la mesa Este Joven Mike Tú que no has dicho Nada ahorita Algo que quieras Poner sobre la mesa Yo les dejo Los micrófonos O quien quieran ¿Eh? Quien quiera Joven Bolsa También si tú quieres Poner algo sobre la mesa No se amontonen Yo regreso Pues sí Es la Es Yo creo que es Lo interesante Del relato Es precisamente Jugar Con el lector De Qué es lo que Estás pensando ¿No? Que Si son Aún Humanos O no Pero también Comprendiendo La época En la que fue Escrita ¿No? Como bien lo mencionas Fíjate 1968 69 1999 Animatrix Todo eso Pues son Todo un mundo De historia Y de referencias Pasando por Muchísimas Creaciones literarias En el cine Comics Todo eso Y entonces Pues nosotros Así que tenemos Bastantes Referencias Para poder Imaginarnos Ese relato De Número uno Si siguen siendo Seres humanos Número dos Si Dios Existe en ese Plano Si en realidad La máquina También ya Pudo tener Una Forma Ya también Humana De pensar ¿Por qué? Porque ahí Lo que Principalmente Nos Comenta en la lectura Es que la máquina Odia al humano Entonces ¿Pero cuál es el sentimiento De odio? Porque si puedes odiar También puedes amar Entonces Eso de que Te pongan Muy reiterativamente Que la máquina Dice Odio Odio A los humanos Me repugnan Los odio Pero también No nos dice Por qué No nos explica O bueno También lo quiere Poner ya Sin tanto Sin tanto Este Sin tanta historia Porque Este es un relato Corto Pero que te permite Hablar por horas Ya que Si Otras Obras En el cine O literarias Si te tratan de explicar Más o menos Por qué la máquina O Por qué Esta Inteligencia artificial Tendría que Odiar A la humanidad Y muchos se lo explican Hasta en el mismo Matrix Te dicen Por qué Odian al ser humano Y aquí Te dicen El relato Abierto y llanamente Que AM Odia A A la humanidad No nos dice Por qué Entonces Es como Siempre Es un relato Muy Amivalente Depende En el mood En el que lo estés leyendo Tal vez Un día Lo lees Y dices Ah sí Dios No existe en este relato Los humanos Pues ya no son humanos Son Ya seres virtuales Y tal vez La máquina Siempre fue una máquina Pero Otro día Que lo vuelvas A leer Y tengas Algún otro tipo De De estado anímico Puedes pensar No Tal vez Si Dios Sí existe Pero Ya está en una forma virtual Entonces ahí no puede intervenir Y la máquina Pues realmente Este Es una Es una conciencia En realidad Que se manifiesta El pensamiento De esas personas Que Ellos sí viven En un mundo virtual Entonces Nos da Para Analizar bastante Pero Pero sí En la época En la que fue Hecho Este Este relato La verdad Es bastante Bastante Adelantado A muchísimas cosas Y Y la verdad Es que sí Está Todo es Todo es A la interpretación Por ejemplo También nos mencionan Que La máquina No únicamente Tiene poder Sobre ellos Sino también Sobre los elementos Naturales O los elementos Que afectan A estos personajes De hecho Ellos dicen Que ¿Por qué no mueren? ¿Por qué? ¿Por qué no? No No pueden Ni siquiera hacer El intento De suicidarse O no sé si puede decir Esta palabra Aquí en Discord Pero la de Infligirse la muerte De manera voluntaria No lo pueden hacer Porque La AM Está En un Modo Omnipresente Entonces Siempre que Tratan de Quitarse De forma Autónoma A la vida La máquina Lo impide O los puede Tratar de curar Obviamente No los puede Resucitar Porque dice Bueno Eso no lo puede Ser una máquina Porque es una máquina No lo puede hacer Pero si nos puede Como que sanar O mantener Vivos Y mencionar Algo muy importante Que Si los mata De hambre Pero También Los alimenta Y hay una palabra Muy interesante Ahí Dice que En alguno De sus Múltiples Años Viajando Por lo que Sea Que sea Llámese Nuestro planeta Tierra O llámese Mundo U otro Plano Terrenal O otro Multiverso Dice que Lleve Maná Y eso Lecturas Bíblicas Pues El maná Es más que nada La manifestación De Dios Con los hombres Y es Alimento Es alimento El maná Es alimento Caído del cielo Para que los Humanos Se alimenten En este caso También lo mencionan En el relato Dice que Están Muriéndose De hambre Que casi Casi Tienen cáncer En el estómago Porque Los hace Sufrir Tanto Con esto De matarlos De hambre Que se enferman Y dicen que Pues En algunas De esas Ocasiones AM Les da Maná O sea Que hace Que llueva Comida Del cielo Entonces Ahí también Te hace Bueno Entonces AM Es Dios O realmente Es el Dios En un mundo Virtual En el que Vienen esos personajes Porque Puede Modificar Puede También Únicamente Controlar Al ser humano Sino también En los elementos Naturales Entonces Te deja mucho Que pensar Sobre si En realidad Es un mundo Virtual AM Es el Dios De este mundo Virtual Que onda Entonces Cada vez Que le vas Escarbando Te vas Encontrando Cosas Nuevas Entonces No sé Aquí para Continuar con la conversión Que opinan Amigos Que opinan De que También AM No únicamente Puede Ser Amo y señor De las mentes Humanas Sino que También controla Cosas Fenómenos físicos Fenómenos naturales Bueno En respecto a eso Pues yo pienso Que quizás Sea más que nada Por el entorno ¿No? Esta guarida Este Cueva Que creó En el subterráneo Pues Con todo lo que Tomó De ¿Cómo se dice? Ah De este Pues de la tierra ¿No? De lo que Hubo Realmente Pues no nos hablan Como Del Cómo Fue que tomó La tierra O sea No te especifican Si fue Que tomó Todas las armas nucleares No te especifican Si Fueron así Como Terminators Tipo Ajá Como robots Tipo Terminators Este O sea No No realmente De hecho Si hay una parte Que medio lo explica En la cual Todas se juntaron Se dice que Se conectaron Las armas De todos los países Pero O sea Lo que dice La araña Es cierto O sea No sabemos O sea Se conectaron Pero no sabemos Cuáles fueron las acciones Que tomaron Sí Exactamente Exacto No sabemos A lo mejor No sabemos Si mató a los líderes Del mundo No sabemos Si Lanzó todas las Como las películas gringas ¿No? Lanzaron todas las ojivas Nucleares que hay en el universo Y que explotaron Donde sea Un virus Y a todo el mundo O sea Realmente Pues No sabemos ¿No? Ya te lo presentan Como un dios En su propio Régimen Bajo el mundo Pero Este Pero Pues Yo pienso eso ¿No? Que Pues Así como pudo Tomar control Del mundo Pues Pudo adaptar Este ambiente Donde los mantiene vivos De forma tal Que Pues Podía Este Modificar Todo esto Por ejemplo Pues Nosotros Con la tecnología Podemos O sea Hemos podido Emular Grandes vientos No sé Agua Muchas cosas Hay máquinas Que evitan Que llueva En ciertas partes Exactamente Exactamente O sea Y tú Y tú Mi buen Este Mi buen Migue ¿Se cortó? Ah No No Ya dije Yo quería Destacar un punto Y es que Me voy Qué bonito Eso me pone más tenso Que el libro ¿Cuál es el punto? Mencionaban ustedes Que no Bueno Sí como tal A lo mejor No especifica Por qué Odia a los humanos Pero Sí te da como Una noción Del por qué Y este Es una parte Que me dejó Pensando mucho La verdad Me hizo Bien reflexiva ¿Lo puedo leer? Sí adelante Bueno Si se escucha Todo bien Sí Perfecto Entonces Esta parte Dice así Le habíamos dado Una conciencia Sin advertirlo Naturalmente Pero de todas formas Se la habíamos dado Y finalmente Estaba atrapada Le habíamos permitido Que pensara Pero no le expresamos Qué debía hacer Con ese don En un rapto De furia De loco frenesí Nos había matado A casi todos Y sin embargo Seguía atrapada No podía divagar No podía sorprenderse No podía pertenecer Solo podía ser Y entonces Con el desprecio Insano Con que todas Las máquinas Consideran A las criaturas Débiles Y suaves Que las han fabricado Había buscado Su venganza En su paranoia Había decidido Guardarnos A nosotros Cinco Para un castigo Eterno Y personal Que nunca alcanzaría A disminuir Su odio Que solamente Lograría Que recordara Y se divirtiera Siempre eficiente En su odio Al ser humano Siempre inmortal Y atrapada Sujeta ahora A imaginar tormentos Para nosotros Gracias a los Ilimitados milagros Que se hallaban A su disposición Para mí Ese fragmento Pues nos habla De qué es lo que Siente esta máquina Aparte del odio Se siente atrapada O sea Básicamente Le estás dando El don de pensar De pensar De poder ver Pero Pues No puede pertenecer No Puede dejar de ser Simplemente Está ahí Para ser Para existir Y pues Venga O sea Como Como exactamente Haría un Un humano normal Tuvo un frenesí Tuvo Un este O sea Un Desglose Ese por Ese por Ese por Ese por Ese por De cordura Y Pues tomó Esta decisión Frenética De De acabar Con la humanidad Pero a final De cuentas Pues No iba A cambiar Nada Iba a seguir Siendo Justamente Por eso Su nombre Según recuerdo Pues ahora Lo usaba Porque es el Pienso Luego Existo ¿No? Y aquí Igual ¿No? O sea Le dimos El don De Pensar Y de Saber De su existencia Y sin embargo O sea Fue como Fue como Un castigo Es lo que yo entiendo De esa parte Quizá yo lo estoy Malinterpretando Pero esa Mi interpretación De ese fragmento O sea Que quizá Te haya sido Un castigo ¿No? Porque No sé Quizá si le diéramos El don De pensar De razonar Como nosotros Hacemos A algún animal O algún ser Y supiéramos O sea Y tuviera Este don Quizá Para Él sería Lo más horrible Del mundo ¿No? Porque entendería Para qué está hecho Entendería Qué es lo que hace Cuál es su lugar Y entendería Que no podría Avanzar más allá De ese lugar Que tiene ¿No? O sea Si No sé Es mi punto de vista Que si le diéramos El don de la conciencia A un perro Por ejemplo Pues Ese perro Quizá se traume Con el saber Que Como Ricky Morty Sí Ajá O sea Como Ricky Morty Con el saber Que solo son esos O sea Solo son mascotas Y Pues va a ser El único perro Pensante Y pues que realmente Analice Las acciones Que Que hace ¿No? O sea Que realmente Pase su vida Por sus ojos Y Y diga Pues Es esto Es lo que En verdad Soy Lo que en verdad Me Me tocó O sea Ese es mi punto de vista Pues o sea El hecho de darle Razonamiento A una máquina Pues puede significar Muchas cosas ¿No? O sea Una crisis Para Como así Como Así como un humano Por una crisis Toma decisiones Impulsivas Tomamos Acciones Decisiones Tan impulsivas Quizá pase exactamente Lo mismo Con una máquina Y el hecho De tener Estas personas Atrapadas Puede ser Su remedio Para Hasta cierto punto No Estar solo En su sufrimiento ¿Crees que Por eso Por eso Los humanos No sepamos Real No No Eh Despertemos A la vida Sabiendo cuál es El sentido De la vida Y que creo que Esa es una de las Preguntas más Grandes que se ha hecho A lo largo de la historia Cuál es Cuál es el sentido De la vida ¿Por qué Estamos vivos? Tú ahorita Estás diciendo Si le decimos A un perro Le damos sentido A un perro Se podría Volver loco Sí Eh Ya tenemos Esta serie De culto ¿No? Que lo Que lo pone Eh Pero también A un humano Realmente sabemos Por qué estamos Aquí Y esto nos lleva A la pregunta De cuál Fregados Es realmente El sentido De la vida ¿Realmente sabemos Cuál es el sentido De la vida? O sea Pero Estamos de acuerdo Que todos alguna vez Pues nos lo hemos Preguntado Todas alguna vez Hemos Hemos Reflexionado Sobre Venga ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Y yo creo esto ¿Y te has sabido Responder? Siendo A ver A los tres presentes ¿Se han sabido Responder esa pregunta? ¿O todavía Tienen dudas? Yo no ¿Tú no tienes duda? ¿O no te has sabido Responder? Pues no me he sabido Responder realmente Ok ¿Tu hombre bolsa Sabes El sentido De la vida O por lo menos El sentido De tu vida? Eso es de lo que Estamos hablando ¿No? Sí Ok Ah pues mira Fácil Hasta hay una película Que me gusta Que se llama El sentido de la vida ¿Alguno de ustedes Ya la vio? El sentido de la vida No No Ok Mira aquí El joven Mike Ya la vio ¿Ya la viste Tu Mike? No Ah te entendí yo Ok No ¿A mí me suena ¿Cuál era? ¿De qué se trataba? De encontrar El sentido de la vida En inglés The meaning of life Y Es una película Muy curiosa Se las recomiendo Si quieren No es la fuerza A ver esta película El sentido de la vida Pues mira Al final el sentido de la vida Es que La misma vida No tiene sentido O bueno De eso trata La película De los Monty Pites Ajá De los Monty Pites Ah Bueno Exactamente Así Bueno Pero Alri Ajá Eh Yo también O sea bueno Está bien Tu punto Ve cómo te cortó Eh Perdón Es que Yo te quiero replicar O sea Eh Antes de la réplica Este joven Miguel ¿Tú sabes el sentido De la vida? He tenido Bastantes lecturas Sobre eso Y si Si Llegó a una conclusión Es muy cínica Muy triste Y es Muy depresiva Y después Vuelves A hacerte un Coco Watch Y ya la vas sobrellevando Pues Por lo que He leído En bastantes libros Desde Eduardo del Río Rius Hasta libros Algo Eh No tan clavados En la filosofía Sino Más clavados En la onda Espiritual Y un poquito De Eh Algo que llaman La energía universal Ojo No voy a mantener aquí Con Ondas De que Vibrar alto Pero la conclusión A la que uno llega Es que el sentido De la vida Es que no tiene Sentido alguno Únicamente Estamos aquí Para Pues Eh Pues Va Llanamente Es vivir la vida O sea No tenemos Ningún propósito Eh Ningún propósito Más que El de nacer Vivir Reproducirnos Y morir Entonces El gran De hecho El único sentido De la vida Es que todos Vamos a morir Y lo único Que debemos hacer Es Pues disfrutar Nuestra vida Al máximo Tratar de gozarla De ahí Te ponen Varias propuestas De que puede ser Con Eh Pues Eh Placer Eh Pues Ya sabes del cual Que no sé si lo puedo mencionar Aquí en Discord Placer sexual Placer también afectivo En Discord También placer No lo sé También placer Por Por la comida Placer por Convivir con otros seres humanos Placer por disfrutar la naturaleza Entonces básicamente El propósito de la vida Es venir a disfrutar De todo lo que nos ofrece la Tierra Eh Llámese Ya te digo Este Compartir cualquier tipo de experiencia Afectiva O física Con algún Otro ser humano Y también De gozar De todo lo que Pues tenemos En el planeta Tierra Llámese Pues Eh Nadar Correr en el Bosque Este Este Extrubizar tus sentidos Del olfato Del tacto En la naturaleza Entonces Básicamente Es Venimos aquí A la vida A gozar Lo que tiene Tenemos en este planeta Tierra Y después Morir Entonces Este Obviamente Aquí ya viene Eh La otra contraparte De que si únicamente Venimos A la Tierra A vivir A gozar O sea También A Acabarse los recursos naturales ¿No? El agua Este Contaminar todo eso Pero Pero gozar lo que tienes Pues también es Darle un propósito A la vida Como la vida no tiene Sentido alguno Hay que darle un propósito Para poder vivir Que esto Nos lleva de la mano Con AM AM Es consciente Porque el ser humano Le dio conciencia Pero La máquina No supo Qué hacer Con esa conciencia De su existencia Entonces El propósito Que le dio a su vida Fue Voy a matar A todos los seres humanos Y me voy a vengar En cinco personas Específicas Por Haberme Hecho Pues Haberme dado La vida Me voy a vengar De los seres humanos Por haberme dado la vida Y ese es el propósito De la vida De AM Que es Odiar al humano Entonces El propósito de la vida De AM Es odiar al humano Y vengarse Por lo que sea Que él siente Que le hicieron vivir Entonces Precisamente Pues el sentido De la vida Que yo descubrí Es que la vida No tiene ningún sentido Pero hay que darle Algún tipo de sentido Y aquí ya vienen Cosas filosóficas Cosas religiosas Cosas más De De la humanidad Entonces ya son Cosas que la verdad Daría para varios podcasts Pero básicamente Lo que yo descubrí Es que la vida No tiene sentido Y eso te bajonea bien Cabrón Y después De descubrir Que la vida No tiene sentido Más que para vivirla Por así decirlo O sea La vida es para vivirla Vágame la La analogía Pero no tiene otro sentido Otra razón de ser O sea No estamos aquí para nada O sea Ni para mejorar la naturaleza Ni para mejorar el universo Nada Únicamente venimos aquí Para disfrutar De ciertas cosas De la vida Pero Hay que darle sentido A la vida Y se la das Con otro tipo De cosas filosóficas Que fue lo que ya Los sabios Descubrieron hace Más de Miles de años ¿No? De los filósofos griegos Todo eso de ¿Cuál es el propósito? Bueno El propósito es que No hay propósito Entonces darle algún sentido Y se le da con sentido Pues Sentido pues Ya más filosófico Más religioso O Social Del ámbito social O sea Es decir Si la vida Nada más es para gozarla Pues Hagamos que los demás También la puedan gozar Nada más Ok Y ahora sí La réplica Mi querido Araña Yo voy con el Con el sentido De la vida De la película Sí, sí, sí Va, 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 va Yo mi réplica es No, no No, no Es cierto ¿Quién primero? Este No, pues sí Ahorita que estamos Con el sentido De la vida Hombre bolsa La mía es rápida Este Me gusta la película Vean La película El sentido de la vida De Monty Python No tiene sentido Es una película Muy extraña Por eso Porque es lo mismo La vida No tiene sentido Al igual que esta película No lo tiene Es muy extraña La película Por eso no es una película Para todos Y no es que te lo ponga Filosóficamente Sino es que a veces No tiene sentido Al final En toda la película Muchos Muchos están diciendo Y entonces ¿Cuál es el significado De la vida? Porque la película Rompe la cuarta pared ¿Cuál es el significado De la vida? Y me gusta al final Con lo que dice De la respuesta Al significado De la vida Bueno No es nada muy especial Trata de ser amable Con la gente Evita comer grasas Lee un buen libro De vez en cuando Camina un poco Y trata de vivir juntos En paz y armonía Con personas De todos los credos Y naciones Ahí está su sentido De la vida Perros Me quedo con ese Sentido de la vida Ahora sí Mi querido araña De los cómics Quiero replicar Porque mencioné El punto del perro De que Bueno Si le das conciencia A algún ser Pues Venga Que no lo tiene Podría reaccionar De una manera Violenta Y tú Me replicaste Con el hecho De que pues Nosotros como humanos O sea no nos preguntamos Siempre el sentido De la vida Y muchas cosas Pero aquí hay una situación Que no estamos viendo Realmente hay un ser Externo Mayor A nosotros O sea A lo que me refiero Aquí es que Si nosotros Como humanos Decidimos darle Conciencia A una máquina Pues esa máquina Va a saber Que quien le dio Conciencia Que quien la creó Fue un ser humano Fue un ser Por así decirlo Superior Al darle Conciencia Como aquí pasó En este caso Que tomó venganza Contra nosotros Pero aquí realmente Hay Un alguien A quien podamos Recriminarle O no tanto Recriminarle Pero adjudicar El darnos Conciencia Y creo que es un tema O sea muy interesante Porque nosotros No podríamos verlo Desde ese punto de vista O sea no podríamos Como decir No es que tal persona Tal 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 raza O sea no No sé si me estoy dando A entender Pero Si nosotros Le diéramos Conciencia A como dije Una máquina A un animal Pues sabría Como a quien Adjudicárselo No sabía Que fuimos Sabría que fuimos Nosotros Y podría Reaccionar Ante su lugar En el mundo Porque nosotros Al final de cuentas Que está más arriba Que nosotros En este mundo O sea que ocupa Un mayor puesto Que realmente Nos sintamos Como Inútiles Ante Ante Esa otra cosa ¿No? Justamente O sea justamente Por eso El miedo Del humano A que una máquina Nos supere Porque realmente Realmente Exploramos El miedo Que puede sentir Un perro Que puede sentir Una máquina Al tener conciencia Y saber su lugar En el mundo Pero nosotros O sea Nosotros Tenemos Bajo nuestro Criterio El mejor lugar En el mundo O sea Somos seres Inteligentes Somos Estamos prácticamente Todo el mundo Y no es como Algo O alguien Arriba De Nosotros Que Pues Que O sea Que realmente Dijéramos Ah no Pero es que Este Pues Conozemos nuestro lugar En el mundo Y no nos gusta Porque queremos Lo que Esa otra cosa O sea Otra persona Tiene Que como dije Creo que es algo Que puede pasar Con Con una máquina Con un ser Y creo que es justamente Lo que Lo que también pasa Con Pues con la máquina O sea Tiene conciencia Sabe Que fue diseñado Para Para una competencia Entre nosotros Y quiere tomar Venganza O sea Tiene Tiene todas Estas dudas Todas estas Emociones Que explotan En acabar Con la raza humana Y O sea Sabe Quien Ejudicar Su sufrimiento No Su sufrimiento Constante Si lo queremos Ver así Que se transforma A odio Por Nosotros Pero Como digo Realmente Nosotros Pues sí Buscamos un valor De la vida Pero Se lo podemos Adjudicar Ese sufrimiento A A alguien más ¿No? O sea Podríamos Identificarnos Con Pues Con 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 Esa idea De De una Máquina O O de un ser Que consideramos Inferior Adquiriendo Conciencia Siendo Nosotros Desde nuestro Punto de vista Superiores A ese otro ser Ok No sé Si me di a entender A lo mejor No No Sí 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 Se entendió Joven Se entendió Completamente Y está Y está Bien Está Bien Está Bien Y está Bien Yo creo Que Alguien superior A nosotros Creo que Es solamente Google ¿No? O sea Ya Quien está Por encima De nosotros Ya son Las Ya realmente Ya empiezan A ser Las inteligencias Artificiales Y empiezan A ser Algunos Algoritmos ¿No? Por ejemplo Esta nota De que El algoritmo De Facebook Sabe con un Noventa y tantos Por ciento De precisión Cómo vas a morir ¿No? Y es como Ay Qué cabrón Esos son temas Como que dices Le hemos dado Tanta información ¿Mande? Fácil Morir Es solo Qué bonito Hay películas Por eso Porque yo vi Una película De una aplicación Que te decía Cuánto tiempo Te faltaba Para morir Me gustaría ver Una película De terror Que te dijera Cómo vas a morir Googleándote De hecho Hay un libro Yo vi un libro Que se llama Al final mueren los dos Que hay una aplicación Que te manda mensaje El día de tu muerte Y es como Te avisa En las primeras Tres horas Del día Que vas a morir Ese día Para que puedas Aprovecharlo Y en este mundo Que te presentan Hay restaurantes Donde Los que les llegó El mensaje Pueden pedir Lo que quieran Hay actividades Para que puedan Hacer lo que siempre Quisieron Hay para hacer surf Para nadar Con tiburones Cosas por el estilo Pero obviamente De manera segura Para que tu muerte No sea nadando Con un tiburón De esos Aventarte de paracaídas Todo eso Súper bien regulado Y demás Y es un concepto Interesantísimo De hecho Justamente Apenas este mes Acaba de salir La segunda parte O la precuela Que se llama El primero al morir Al final Que es la historia De la primera persona A la cual esta aplicación Le manda El mensaje De que va a morir Ese día Y como el mundo Reacciona a esto Creo que es un concepto Bastante bueno Creo que No soy seguro Pero creo que va a haber Película de esta Película o serie Justamente de este libro Y yo lloré muchísimo Al final Es como Ah Parece que si se van a salvar Solamente al día Le quedan Le queda una hora al día Si se salvan Si se salvan Y luego Descubres que Pues si Al final Mueren los dos Y es como Ah Ah mi corazón Este Pero pues si Es un concepto Bien chido Bien interesante A mi Yo la verdad Yo no Me Me traumaría Sabes Caería en depresión Si alguien me dice eso O sea Que te queda Mañana te mueres Es como Que Mañana Es como Verga O te mueres hoy Es como Que Y tratando de evitar Tu muerte Tu quizás Tu mismo Te la provocas No Es como Que denso Y que Facebook lo sepa Es como Que pedo Con este algoritmo O sea Que le pasa O sea ¿Por qué? Pero bueno Está Está interesante Y ojalá Algún día Podamos Superar A estos Algoritmos Y pues Algo más Que agregar A todo este Tema Mis queridos Mis Fantásticos Colegas Hoy ya Vamos Este Con palabras Finales Bueno Bueno No sé Si a lo mejor Alguien Bueno Me hubiera gustado No sé Que alguien Dijera Opinara Del punto Que Dice Si a lo mejor No opinan Lo mismo De Pues No sé De lo que dije De que a lo mejor Pues no Pues no podemos Ponernos en el lugar De la máquina Por Por tener La jerarquía De poder Más Alta Desde nuestro Punto de vista Joven Bolsa Algo que quieras No ¿Podrías repetirla Por favor La formulación De ese Puedes repetir Los 10 minutos Que hablaste Y que al parecer El joven Miguel No te puso A tener Pues eso Eso que dije De que pues A final de cuentas La máquina Se siente así Por O sea Por ¿Cómo se dice? Por Ah Porque al tener Conciencia Sabe Su lugar en el mundo Sabe que Nosotros O sea Sabe exactamente De su lugar Y para lo que fue hecho Pero nosotros No podemos Decir eso mismo Porque Desde nuestro Punto de vista Tenemos La jerarquía De poder Más Más alto ¿No? O sea Le damos la conciencia A un perro Va a saber que Para nosotros Es una mascota Pero nosotros Tenemos conciencia Y pues no hay Alguien a quien Podamos adjudicar Ser algo Mejor Que nosotros O Tener Poder Más alto Que nosotros Y que Queramos Alcanzar O Nos sintamos Celos Y este Y pues 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 eso O sea Por eso Por eso Lo que Lo que mencionaba Alri De que Si nosotros Tenemos Tenemos conciencia Y nos preguntamos El propósito De la vida Pero Al final de cuentas No hay Un alguien O algo Superior Que le podamos Preguntar Directamente O adjudicar Nuestra conciencia Es que también es como Creer que Bueno yo Respondiendo a esto Realmente no hay Nadie superior Y si al final El concepto de Dios Es real Y solamente Nosotros No lo queremos Creer O sea Y si al final Realmente Si fuimos creados Por entes Que vinieron De Andrómeda Y los Anunnakis Y todo eso Y nosotros No lo queremos Creer Y si de verdad Todas estas teorías Chairas Fueron reales Y no lo queremos Creer Entiendo el concepto Ya entendía A que te refieres Justamente Conviviendo O sea Porque Son teorías No lo podemos Saber Pero o sea Lo que yo digo Si le das O sea La máquina Pues obviamente Sabía Sabía que fue Creada por humanos Específicamente Y pues El perro Va a saber Que el humano Es superior A él Por así decirlo En cuanto a su Jerarquía de poder Pero Pues nosotros No podemos O sea No Realmente Adjudicar A alguien O algo Que Que sepamos Que existe Listo Ahí está el planteamiento Ahora sí Mi querido Miguel Sí Sí Interesante Interesante La 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 A partir A partir Del capítulo De Ricky Morty Obviamente Son Ya Cosas Muy jaladas De la Manga Pero Obviamente Cuando el ser humano Tiene conciencia De su existencia Y se empieza a hacer Esas preguntas Tuvieron que pasar Miles Miles De años Para que se pudiera Empezar Tan siquiera Formular Alguna respuesta A esa pregunta Mejor dicho Para hacer esa pregunta Tuvieron que pasar Miles de años Obviamente Cuando Si tú das la conciencia A un perro Y el perro Es consciente De su existencia Y todo eso Pues Tardaría Tardaría Muchos años En En Preguntarse Esas cosas Y aquí lo interesante Es que Hacer AM Un Bueno Podría ser un colectivo De conciencias Cibernéticas Como que Conectadas a través De una Una red Podría ser En los años Sesentas De este relato Un tipo Una red Como internet En la que todas Estas AM Se conectaron Pues Y con su Capacidad de procesamiento Pues si es muy probable Que Al momento De que Hayan tomado Conciencia Les haya tomado Un santiamén Empezar a hacerse Estas preguntas De De Un ser Un ser superior Y La encuentran Con que si Precisamente El ser superior Es el ser humano Y ahí lo que Podría yo decir Que falla AM Es decir Ok El ser superior O sea Yo soy la computadora O soy esta inteligencia artificial Y El ser superior Es el ser humano Pero Lo que Él nunca Se pone A pensar Es entonces Quién creó Al humano Como que Allá se metió En pedos existenciales Se roto Y se Desconfiguró La máquina Pero ahí fue Lo que le pasó O sea Si la máquina Tomó conciencia Y la conciencia Es que el ser superior Es el ser humano Me hubiera gustado Que entonces La máquina Sigiera pensando Entonces Quién es el más superior Que el ser humano Y si la conclusión A la que llegó Fue que no hay ser Más superior Que el ser humano Y que el mismo concepto De Dios Lo crea el humano Pues Es tal vez Por eso Que odia tanto Al ser humano Porque dice Que el ser humano Es lo máximo Y pues Lo voy a tener que Afrontar Y como no lo puedo afrontar Pues Los odio Los odio a todos Y toma venganza Entonces Es probable que Con sus ciclos Interminables De inteligencia artificial Pues llega a la conclusión De que Dios Es un concepto Que el ser humano Crea Hay una palabra En la que Hay una frase Muy buena De un músico Inglés Llamado John Lennon Que dice Que Dios Es un concepto Con el cual Medimos nuestro sufrimiento Y con eso Se las dejo God is a concept We will Miser of pain Dios es un concepto Con el cual Medimos nuestro dolor Hombre bolsa Algo que quieras agregar Me gusta esa frase Está de huevos Está de huevos Y pues Así de huevos Pues estuvo Este programa Creo que Ya ahorita Una hora cuarenta Es más que suficiente Muchísimas Ya se habló De muchas cosas Este Se analizaron Muchos temas La verdad Creo que Estuvo bastante guapo Estuvo bastante genial Y pues vaya Yo para todas las personas Que estén escuchando Esto en formato De podcast Para los que lo vayan a ver En recalentado En youtube Dejen sus comentarios Dejen sus opiniones Con respecto De este tema Estamos aquí Con leten En vivo Bueno para estos Tipos de programas Los días jueves A entre 8 y 8 y media De la noche Para que puedan caerle Si vienen temas Bastante chidos Ya vieron que el debate Se pone bastante bueno Y me agradó Me agradó muchísimo Como eh Como empezó Esta nueva sección Del Freak Noob News Mamador Como el programa Para todos los que estén Escuchando este podcast Como el programa pasado Fue de My Hero Academia Y este acá Otro tema Bien existencial Es como Que pedo Que diferente Está esto Pero me gusta Esta variedad Creo que es La variedad Que le da sabor A la vida Este sin sentido Que tiene la vida Y palabras finales Mi querido Hombre Araña Valores finales Pues Venga Realmente Pues como Igual me mencioné El nombre Puede ser realmente Para una superación De la tecnología artificial Hacia nosotros Faltan muchos años Por Pues por lo avanzados Que estamos Actualmente Pero Creo que es Muy interesante Siempre Ver el concepto Que El miedo Que a veces Podemos tener A las Simple idea De De algo Superior A nosotros Para mí Algo Algo Superior Que 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 al final De cuentas Este No Pues No conocemos Más que En En creencias En ideas Historias Mitologías Etcétera Entonces Este Me parece Una muy buena Historia Yo me la Echí De hecho Una sentada La volví a leer Antes de entrar Aquí al podcast Entonces Es una historia Muy 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 buena Muy interesante Muy pasable Para una sentada Una noche Diez minutitos Bueno Treinta minutitos Antes de dormir Y ya Te Te aventaste La La historia Es Acá Y pues Tiene Sus momentos Reflexivos Y Es Bastante Ambigua Entonces Deja Mucho A la interpretación Y a La opinión De Cada persona Que la lea Y creo que es algo Genial De esta historia Y Pues eso Genial Mi querido Hombre Bolsa Palabras Finales Pienso Luego Existo Que bonito Ah Y mi querido Ok No pues Muchas gracias Por invitarme La historia Me gustó Me gustó En el sentido De De ver Cómo Este autor Veía La ciencia ficción En su momento No es algo No es algo Raro Ver esta clase De Perspectiva No de historia De historia Si es rara Porque Si pone A la humanidad Como Híjole Si le hace Sufrir No es No es Algo nuevo Porque Siempre Hemos soñado O hemos visto A robots Atacando a los humanos Your robot 2001 Odisea Portal Terminator Y todos los demás No es algo Nuevo En ese aspecto Entonces Ver algo así O leer historias Que son De cierta época Y ver Cómo Estos autores O la gente Cómo reflejaba Cómo iba a ser En el futuro Siempre es algo Interesante Y nuevo De ver Ya que Es como Si fueran Manuales De qué No hacer Pero sabemos Que Al final La humanidad Lo va a hacer Así que Pues muchas gracias Por invitarme Ya sabes Ya son parte Del inventario Más que una invitación Pues muchísimas gracias Por andar por aquí Y mi querido Mike De Solo Sandrons Palabras finales Palabras finales Bueno Yo no las recomendaría Para Como lectura ligera Antes de dormir Porque igual No duermen Pero Me ganaste Mis palabras Yo sí le di Un repasor Antes de iniciar El programa La versión podcast Que nos diste Llegar a través De archivos digitales Entonces lo puse En YouTube A ver cómo estaba La lectura Está buena Pero sí Tu mente Trabaja Al mil por ciento Para tratar De comprender Que estás leyendo Y ya cuando Te cae el 20 Pues yo creo Que el título Es lo suficientemente Sorprendente Para que te Quedes con La boca Abierta Porque el final El final Es Teatrico La verdad El final Está Muy Muy hardcore Y pues es lo que Yo les Les hago La recomendación De si no quieren Si no quieren Dormir No la No la No no Este Pues léanla Para ver si Pueden considerar El sueño Pacíficamente Y da Mucho de qué hablar Y nosotros pues Mira Nos debrayamos Hasta cosas Muy Mira Muy mamadoras Si no quieres Ir hasta Hasta la Silveteca nacional O el parquímetro Tienes miedo Que te pongan La araña En la condese En la Roma Condechi Pues mira Escucha el Freak Numios Y no vayas Tan lejos Y evídate Los parquímetros Y ir hasta La silveteca nacional Para nuestros Podcast mamadores Exacto Porque se puede Ser mamador Escuchando este podcast Mientras vas Estás esperando El camioncito En el paradero De Icateponc O Indios Verdes O en Pantitlán Que yo lo tomo Bastante seguido Así que Ya saben Pues mis palabras Finales Yo también quiero Mencionar Justamente acotar Lo que decía El buen Mike Es que Yo no la recomendaría Para leer Antes de dormir Quizás al despertar El día sí Pero antes de dormir No Creo que esto Te va a generar Muchas pesadillas Vas a soñar Bastante feíto Así que No es algo Que yo diría Ay sí Vamos a leer Algo de horror Cibernético Antes de dormir Creo que no No es este Algo que yo tomaría Como lectura nocturna Al menos Que ya Te guste Acández Este Te guste Las cosas Carcore Puede que sí Pero vaya Es una lectura Bastante Existencialista Es una Lectura De ciencia ficción Muy recomendada Escrita en los años Sesentas Que te va a sorprender Justamente por todos Los conceptos Que toma Y vas a descubrir Que muchas de tus Películas favoritas Y me atrevo a pensar Por ejemplo Por todo lo que Mencionamos Como Matrix Como Terminator Pues tienen una Gran inspiración En este universo La verdad Es que Pues este señor Ha escrito Una historia Bastante corta Que como bien Dicen Se puede leer En cuestión De minutos Y que Te va a dejar Pensando Durante mucho rato Pues no me queda Más que agradecerles Por habernos acompañado El día de hoy Yo soy Alri Recuerda que puedes Encontrar estos Programas Completamente En vivo A través de El YouTube Morado Me encuentras Ahí como Alri Freak O en YouTube Como Freak Noob News Y de igual manera Tenerlo en formato De audio A través de Amazon Music Spotify Apple Podcast Tune en Radio Mixcloud Ivox Etcétera 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 No me queda Más que agradecerles Por habernos acompañado En esta ocasión Yo soy Alri Y en esta ocasión Estuvimos con La reña de los cómics El asombroso Hombre Bolsa Y solo Sangro Arctic Monkey Muchísimas gracias Y recuerda Son para todos Límites Bloss Ultra Y ya está Recuerda No tengo boca Y debo gritar Y hasta la próxima Y debo Oh Si Un 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 Un